Muy bien, vamos a recibirlo al jovencito, al Faro Vivanco. Ahora sí, Margarita empieza a leer lo que voy a soltar. Esto empieza a leer, hija. Una empresa privada. Una empresa privada. La expedición invasora al Tawantinsuyo en sus inicios no fue nada más que una correría individual y privada. Hombres que convertían sus entradas en presas militares desconocidas por el Estado español. Cuando ya se confirmaba todas aquellas noticias de los territorios soñados, se buscaba una participación estatal. Esta participación justificaba jurídicamente el avasallamiento de lo ajeno y desconocido. Muy bien, entonces, Francisco Pizarro, el invasor, forma que cosa a una empresa privada. Primeramente, que es de forma individual para ellos. Pero ya cómo va a ser, ya recogieron todas las informaciones, ya no va a ser privada, sino va a ser estatal, porque interviene el Estado español. O sea, el rey de España, la reina de España, vanga intervé, vanga intervé. Inicios de la invasión. El famoso Pacto de Panamá. Bien, aquí hemos colocado a los famosos tres socios de la invasión, ¿no? Al Tawantinsuyo. En sí son cinco personajes que juegan un rol importante en esta invasión, en la invasión privada, que le denominan coperulera o de Levante. Levante porque está al oeste. Este es el tierra firme, por ejemplo, del color anaranjadito, lo que es de Venezuela, esto es Caracas, Venezuela, y al costadito de Caracas está Colombia. Y al costadito de Colombia, lo que es acá, está el Pana, Panamá y Costa Rica y así. Ellos tienen que venir de dónde, salir de Panamá, por ejemplo, del territorio Panamá, este lado, ingresar todo esto, recorrer todo esto, explorarlo y finalmente llegar hacia dónde, hacia el territorio peruano, ¿no? Vienen de norte a sur, hasta llegar hasta dónde, hasta llegar al territorio de Cusco. Estos lugares que tenían pues gran cantidad de oro y oro y plata. Muy bien, ahora sí empezamos también con la lectura. ¿Joanis o María Ángela? Levanten la manito. ¿Quién lo lee? Yo, Miss Joanis. Muy bien, excelente. Empieza ahí. Inicio de la invasión, Pacto de Manamá. Ya para el año 1524, Francisco Pizarro y Diego Almagro vivían en Panamá y ambos tenían lo que entonces se denominaba experiencia en India. Resultado de varios años de permanencia en América, las noticias de una tierra llena en riquezas despertaron el interés de los futuros socios. Así, Pizarro y Almagro empezaron a planear la empresa invasora, pero requerían de otros socios, ya que no contaban con los recursos económicos suficientes para llevar a cabo su proyecto. Por ello buscaron a un tercero, quien sería Hernando de Luque, vicario de Panamá y testaferro del rico comerciante Cásper Espinosa. Según lo establecido en el contrato, las funciones quedan repartidas de la siguiente manera. Muy bien, muy bien. Excelente, señorita Joani. Muy bien. Entonces, el inicio de la invasión, el famoso Pacto de Panamá. Muy bien. ¿Dónde vivían estos personajes? En Panamá. Panamá. En este lugar vivían estos dos personajes, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Y ambos tenían, ¿qué cosa? La denominación denominada la experiencia de las indias. ¿Se acuerdan cuando ellos vienen con quién? Con Cristóbal Colón. Ellos pensaban que habían venido hacia las indias, ¿no? Porque finalmente se equivocó, pues, Cristóbal Colón. El resultado, dice, de estos varios años de permanencia en América, porque ya está en el territorio americano, las noticias de una tierra llena de riquezas despertaron sus intereses de estos personajes. Y finalmente, para estos socios, futuros socios, tenían que tener dinero, muy bien, para poder viajar, explorar las tierras y también autorizar autorización. Entonces, Pizarro y Almagro empezaron a planear una gran empresa invasora, relevante, perulera, etcétera. Pero requerían de otros socios, también necesitaban dinero y apoyo, permiso de los grandes gobernantes. Y como no contaban con el dinero, entonces buscaron a un tercer socio, que es el personaje llamado, sería este personaje que está en el medio. Por ejemplo, Hernando de Luque era como una especie de un obispo, ¿no? Por eso es el vicario de Panamá. ¿Qué va a ser el testaferro de qué? El testaferro de Gaspar Espinosa. O sea, Espinosa es el que va a dar el dinero. Entonces, él se convierte en el cuarto socio en apoyar, ¿no?, económicamente a esta empresa. Entonces, ya hay. El que está, por ejemplo, con la pirata es Diego de Almagro. El que está con, como tipo collarín, es el vicario Hernando de Luque. Y el que está con plumas acá es Francisco Pizarro. Y Gaspar Espinosa es el cuarto socio. Otro cuarto socio también que va a dar el permiso y aporte económico también es Pedro Arias de Dávila. Ahí están los cinco personajes. ¿Y cuáles son de esas repartijas? A ver, vamos a ver. Francisco Pizarro va a ser el jefe de la empresa invasora. ¿Ya? Francisco Pizarro va a ser el jefe de la empresa invasora, perulera, levante, etc. Diego de Almagro, que esté piratita. ¿Por qué es piratita? Porque perdió un ojo en el famoso viaje cuando estaba viniendo para este lado. Vamos a ver más adelante eso. Diego de Almagro, formación de las tropas. Él tenía que reclutar a las personas y también tenían que abastecer alimentos y prácticamente él se convierte como el proveedor universal. Escuchen bien claro. Diego de Almagro va a ser como el proveedor universal de esta empresa. De alimentos, de agua, de soldados, de, por ejemplo, provisiones como armas, etc. ¿Correcto? Hernando de Luque. ¿Quién es Hernando de Luque? Bien, el que está en el medio, financista. O sea, él no tiene dinero, pero va a buscar otra persona. Que va a ser el testaferro de bien, el testaferro de Gaspar de Espinoza. El que tenía dinero, entonces, él le da dinero a Hernando de Luque. ¿Correcto? Bueno, ¿qué más dice? Se considera también a un cuarto socio. ¿Quién es el cuarto socio? El famoso llamado gobernador de Panamá, gobernador de Panamá. ¿Quién es? Es Pedro Arias de Dávila, más conocido como Pedrarias. ¿Ya? Dice que él se comprometió a dar la autorización necesaria para estas expediciones. O sea, dar licencias para que ellos pudieran explorar. Y parte del dinero que les faltaba completar. ¿Cuál fue la intención de él? Porque él decía, si yo te doy autorización para que puedas explorar lo que tú encuentras, esas riquezas, me tienes que también dar a mí. Me tienes que repartir. Nada es gratuito. Bien, ¿qué más? Dice, en un primer momento, en este acuerdo, entre los socios tuvo un carácter privado. Primero fue privado debido a que todavía no había, pues, intervención real. O sea, la corona española todavía no intervenía. Como todo era individualismo. Y finalmente ya, para que se confirme en sí, se hace, pues, la empresa ya, se va a llamarse la empresa estatal porque interviene la corona española. Entonces, por lo tanto, a la invasión, muy bien, al Tahuantinsuyo, a esta empresa de los socios, se le va a denominar también la empresa perulera, porque viene al territorio peruano, ¿no? De Perú, ¿se acuerdan del Virú, Virú? Entonces, perulera. Y también la empresa de Levante, porque Levante en la parte oeste, y Poniente en la parte este, ¿ya? Entonces, ¿con qué otro nombre se le puede denominar a la empresa invasora? Perulera o Levante. Ahí están los tres socios de la invasión al Tahuantinsuyo. Los que están en oculto los nombres es de Pedro Arias de Dávila y de Gaspar Despi de Espinosa. Ahí están los cinco personajes. Ahí están, Diego de Almagro, es conocido como, por ejemplo, el proveedor universal de la empresa privada o de la empresa invasora. Francisco Pizarro es el jefe de esta empresa invasora. Hernando de Luque es el testaferro de ¿quién? El testaferro de Gaspar Despi de Espinosa. Pedro Arias Dávila, el que va a dar la autorización. Bien, entonces pasamos a la práctica. Muy bien, vamos a desarrollar conmigo, ¿ya? Porque si la pongo en la plataforma, muchos han faltado y van a tener puro cero. Mejor trabajamos aquí con ustedes, ¿ya? Son solamente diez preguntitas. Me empiecen a ver, a leerlo, yo les voy a dar tiempo. Y voy llamando de acuerdo a la lista, lo que están, por ejemplo, al orden alfabético de sus nombres, ¿ya? De acá del Zoom. Entonces, empiezo con Fabricio, con Joaquín, con Joanis, José Alonso, Joshua, Luana, María Ángela, Matías, Matías, Inga, Nicolás y Tabata. Son muy pocos, son solamente seis estudiantes. Bien, entonces lean por favor. Y voy preguntando. Al azar voy a preguntar, ¿ya? Empezamos del uno, del dos, tres. Aquí está el cuatro. El cinco. El seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, tenemos tiempecitos, así que no hay problema. La señorita Cruzado, Fonse, también tiene problemas, creo que, con su internet. Lo que no tienen audio, simplemente escriben la respuesta, ¿ya? Ya, ahora sí. Muy bien. Adriel Alfaro Vivanco. Número uno. María Ángela, disculpe, recién estoy viendo en mi plataforma y me doy cuenta que tu examen, nuestro examen, ¿de qué en el mes de agosto, hija? Ah, ya, muy bien. Muy bien. Vivanco, ¿cuál es la respuesta del número uno? Adriel. A ver, ¿quién gana? Adriel o Alexandra, del número uno. ¿Cuál es la respuesta, Adriel y Alexandra, del número uno? Rodríguez ha ingresado. Yo ya le he puesto falta, que ya le he puesto falta. Tardanza, vamos a ponerle. Alfaro. Y Alexandra. ¿Cuál es la respuesta? A ver, un voluntario. A ver, un voluntario. O sea, no quería que no quería que su nombre aparezca. ¿Le dio el dinero a qué? A Hernando de Luque. A la empresa conquistadora dirigida por Francisco Pizarro. La persona que dio dinero a Hernando de Luque. ¿Quién le dio dinero a Hernando de Luque? ¿Quién le dio dinero a Hernando de Luque? ¿Alfaro? Matías, uno y Matías, dos. Matías, Inga. Sí, mismo. ¿Cuál es la respuesta? José Alonso me dice la letra E. ¿Cuál es para ti la respuesta del número uno? La misma. Núñez de Balboa. Ay, hijo mío. A ver. Número uno. Español que financió en forma privada. Privada. No quería que su nombre aparezca. ¿Ya? ¿Fue qué cosa? Que le dio dinero a Hernando de Luque. ¿Quién fue la mayor cantidad de dinero que dio para esta famosa empresa invasora? Es Gaspar de Espinosa. ¿Ya? Gaspar de Espinosa. Acuérdense. Número dos. Me dice Daira Gaspar de Espinosa. Me dice número dos. Número dos. El proveedor. ¿Se acuerda? Reclutaba soldados, alimentos, armas. ¿Quién era el proveedor universal de la empresa de Levante o de la empresa invasora? ¿Quién fue? A ver. Matías Chalco Pizcoya. Matías. ¿Cuál sería la respuesta para ti del número dos? Matías me dice, número dos, la letra C. El proveedor, el que reclutaba a la gente, a los soldados, ¿ya? El que tenía que traer alimentos, es el que tenía un ojito medio piratita. ¿Quién era el piratita? Él era Diego de Almagro. A ver. Si es verdad o no es verdad. Vamos a ver acá, por ejemplo. Ahí está este perso. Persona. ¿Ven? Acá está. Ahí está, mirá. ¿Quién es el famoso, por ejemplo? Acá aparece el nombre de Gaspar de Espinosa. Ahí está Gaspar de Espinosa, cuando ustedes quieren observar. Vicario de Panamá, testaferro del rico comerciante, Gaspar de Espinosa. Y acá dice, testaferro, ¿no? De Gaspar de Espinosa. ¿Quién le dio dinero? ¿A quién le dio dinero a Gaspar de Espinosa? A Hernando de Luque. Por eso es el cuarto socio. Financista de esta empresa. ¿Quién lo reclutaba a los soldados? El proveedor universal. ¿Quién era? Diego de Almagro. ¿Qué, chicos? Número tres. En cuanto, ya acá está la respuesta, muy bien. La letra A. Muy bien, a ver si es. En cuanto a la dirección política militar, la empresa Levante determinó. Excelente, muy bien. Es la letra A. El nombramiento de Pizarro como jefe de la expedición. Muy bien. Número cuatro. El contrato de Panamá permitió establecer en un primer momento, en el primer momento, una empresa de carácter nacional, monárquico, estatal, privado, imperialista. La letra D, me dice la señorita Kamikami. Efectivamente, efectivamente, es la letra D, privado, porque después ya se convierte en esta, en estatal. Muy bien, José Alonso, punto, para José Alonso también. Número cinco. Los socios de la conquista, o sea, de la invasión, decidieron establecer un acuerdo sin conocimiento oficial de España llamada... La de mis... Capitulación de Toledo. Los socios de la conquista, decidieron establecer un acuerdo sin conocimiento oficial. Camila, muy bien, Camila. Efectivamente, el contrato de Pana, de Panamá. Bien, contrato de Panamá. José Alonso también, muy bien. Excelente. Número seis. Realizó el gran descubrimiento del Mar del Sur. Y finalmente fue asesinado, ¿por quién? Por Pedro Arias de Dávila. La letra A, Camila. Muy bien. La letra Núñez de Balboa. Muy bien. Él lo puso Mar del Sur, ¿no? Siete. Considerado un cuarto socio por otorgar permiso para las expediciones. ¿Tábatá? Joshua. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? La letra B. ¿Quién va a ganar? A ver. A ver. Considerar un cuarto socio por otorgar permiso, licencias, ¿ya? Para las expediciones. Entonces, ¿me dice la letra C? ¿Quién me dijo la letra C? Tabata, Akemi, José Alonso, Cami, me dice la letra B, Fabricio, la letra C. A ver. ¿Cuál es la respuesta? Es la letra B. ¿Por qué la letra B? Porque Pedro Arias de Dávila, más conocido como Pedrarias, él le dio el permiso, licencia, para que ellos pudieran explorar. Cuarto socio también, ¿quién era? Era el famoso llamado, ¿quién? Gaspar V. Espinosa, pero él solamente dio dinero, ¿ya? En cambio, permiso, licencias, le dio es Pedrarias, como era el gobernador de Panamá. Número ocho. ¿La empresa de Levante o empresa perulera se organizó en qué territorio? La letra D me dice muy bien. A ver. Súper sencillo, ¿eh? Casi. Es Pana, Panamá. Muy bien, excelente su respuesta. Número nueve. Fue el socio financista y se encargó de la guía espiritual de los nuevos súbditos. ¿Ya? Financista, era como una especie de obispo, cura. ¿Quién es el financista? Está súper sencillo ahí. A ver, Daira. Salió la respuesta. A ver. José Alonso me dice la letra B. ¿Es verdad? A ver. Que me dice, a ver, su compañero Matías, la letra A. Akemi me dice la letra B. ¿Qué? Entonces, número nueve. Dice, fue el socio financista. Dio el dinero, pero no era el dinero de él, sino era de otra persona. ¿De quién era? De Gaspar de Espinosa. Como fue el testaferro, entonces, en sus manos de Pizarro le entregó a quién? Hernando de Luque. Entonces, la respuesta es Hernando de Luque. Porque era el vicario, ¿se acuerdan? El vicario, porque te dice ya espiritual, pues quiere decir como vicario, cura, párroco o obispo, etcétera. Y el número diez. Está súper sencillo el número diez. Muy bien, Camila. Excelente, Camila. Esa es la respuesta. Bien, ¿quién más me dice? José Alonso. También, esa es la respuesta. La gobernación de Castilla de Oro se localiza en las costas de Panamá y de Costa Rica. Bien, esa es la respuesta, queridos estudiantes. Bien, entonces, hasta aquí está ingresando su examen para el día cinco de octubre, ¿correcto? Entonces, bendiciones, cuídense, hasta la próxima clase.